Hola amigos, hoy les traigo el avance narrado del capítulo 37 del Poder del Amor, que veremos este martes 21 de septiembre. Así que en este capítulo vemos que Vanessa Claudia explicará la sanción respectiva para algunos de los participantes de este reality show, debido a que han violado las reglas de la competencia. Por consiguiente, tendrán que tomar medidas al respecto. Algo muy interesante la verdad, y que debemos esperar el debido castigo para estos chicos. Y que también aún debemos esperar quienes de los chicos o chicas recibirán esta sentencia. Así que para esta ocasión, lo primero que nosotros percibimos en este avance son los comentarios de Don Day hacia Jorge. Por lo que Don Day le decía a Jorge que a su criterio personal, él hace todo lo que le diga Shirley. Sin embargo, allí también Jorge responde que precisamente ese es uno de los motivos por los cuales Jorge choca tanto con Shirley, ya que al parecer ella lo está mandando siempre. Mientras tanto, Melissa le dice a María que Shirley juega con los sentimientos de todos, y que al igual lo hace con Jorge. Todas las demás chicas observan horrorizadas, mientras Melissa dice todos esos comentarios. Mientras tanto, entre los chicos, Rainier está molesto por un comentario que realizaron contra él y Jorge, y se cuestiona el motivo por el cual Jorge no sabía nada al respecto. Tal vez este comentario tenga algo que ver con Shirley en ese momento. Mientras tanto, por su parte, Don Day le dice en ese momento a los demás chicos que a la persona que más le preocupa en estos momentos es Jorge, debido a todo lo que está ocurriendo allí con Shirley y las demás. Melissa continúa con las chicas y les dice que ella no necesita ser amiga de Shirley. Luego, todos los chicos están reunidos en la sala y Sebastián hace algunas preguntas. Él pregunta a la chica de Andrés si se reconciliaría con él, a lo que Andrés de inmediato toma la palabra y dice que ese tema ya murió. Más adelante, seguimos escuchando que todos están hablando sobre las conversaciones de Shirley, y ella niega todo lo que ocurrió en la semana anterior. Es tanto así que Shirley la vemos dejar derramar algunas lágrimas por su mejilla, diciendo que ella tiene que aguantar mucho, pero que ya está llegando a su límite. Don Day sigue con Jorge y trata de hacerlo entrar en razón, diciéndole que Shirley no lo quiere, pero que al parecer Jorge está cegado, no quiere entender, no quiere ver la realidad. Más adelante, ya aparece la presentadora, Vanessa Claudio, diciendo que detrás de cámaras también hay reglas, y que la producción ya sabe que habían cometido una falta, y que entonces habría una sentencia, una sanción para los involucrados, y que esta sanción no le gustará para nada a los que cayeron allí. Por tal motivo, Renier toma la palabra, y dice que esa noche estaban todos reunidos en el mismo cuarto. Así que él quiere que Shirley sea sincera, y que les explique quién fue el que aló a quién para hablar con quién. Así que en ese momento vemos que Jorge se pone furioso, dirigiéndose a Renier, diciéndole que no sea estúpido. También vemos que Renier se dirige a Shirley, diciéndole que es una mentirosa, que cuando estuvo con él, ella no quería nada con él, pero que ahora lo llama constantemente. Jorge se para de su puesto muy furioso, dirigiéndose a Renier, quiere aclarar este asunto. Y al finalizar este avance, vemos que ya Vanessa estaría allí en la televisión, diciéndole a todos los chicos allí en la sala, que esto no quedará desapercibido, y que las consecuencias eran muy graves por su falta. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, gracias por ver este video, y feliz día para todos.